Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Todavía no me acostumbro a que tu hermana en habitaciones separadas. Es absurdo, mamá. Bueno, puede serlo para ti, pero es lo mejor para Guillermo y para mí. Así evitamos discusiones que invariablemente surgen a la hora de acostarnos. Pablo, te pido que trates de entenderlo, hijo. Ok, mamá, ok. Siempre te habías rehusado tener un celular, no sabía que tenías uno. Ah, finalmente me decidí a tenerlo. Y la verdad, no sé por qué me había negado por tanto tiempo. Es un aparato muy cómodo. Pero no nos habías dicho nada. Bueno, se me había olvidado. Además, lo compré apenas hace dos días, caramba. Bueno, a ver si nos das el número, ¿no?, para saber dónde ubicarte. Todavía no me lo sé, pero sí te lo voy a dar. Me voy a vestir, así es que me dejas dos minutitos solita. Ok. Gracias.